¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Denise Vielma y estoy muy contenta por iniciar este nuevo proyecto que MVM Televisión trae para todos ustedes. Esto es Zona Bunker y estoy segura que este nuevo programa en Oaxaca te va a ayudar sobre todo a la gente a cambiar sus hábitos alimenticios, a tener una vida más saludable, pues sobre todo para tener mejor calidad de vida. Pero no estoy sola, me acompaña la guapísima chica Jocelyn y yo quiero que también ella les dé la bienvenida. Muchísimas gracias Denise, así es, mi nombre es Jocelyn Villarreal, estoy muy contenta por pertenecer a este gran proyecto y seguirlos acompañando desde su casita a aprender muchísimas cosas nuevas. Este es un programa muy completo en donde estaremos tratando de muchísimos temas que a ustedes les van a servir a tener un cuerpo mucho más saludable. Claro que sí y no se despeguen de su televisión porque tenemos muchas cosas interesantes. Esto es Zona Bunker. Bueno amigos, pues ya estamos aquí con Omar Montes que hoy nos va a poner activos, nos vamos a poner un poquito pues para hacer un poquito de ejercicio y sacudirnos a esa flojera que a veces tenemos. Y bueno Omar, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una rotina general de la parte superior. Aclaro, estos ejercicios son muy básicos que también tú puedes regresar en casita. Ok, vamos a empezar con un pequeño acalentamiento. Ok. Vamos a estirar los brazos, se enfrente y vamos a hacer círculos, se enfrente. Uno, dos, tres, cuatro, llegando a diez por favor. Bien, ya que terminamos vamos a mover la cabecita a dos lados, por favor en círculos. Diez de un lado. Y diez del otro lado. Ligeramente vamos a estirar nuestros pendones. ¿Es importante calentar Omar siempre? Claro que sí, para evitar lesiones como dolor de espalda, articulaciones, cuerpo cortado, es necesario tener un ligero estiramiento previo a la rotina. Ok, perfecto. Muy bien, ya que calentamos los brazos, vamos a tomar nuestras mancuernas y vamos a ejecutar un curl de bíceps. Ok. Codos pegados a cuerpo por favor y vamos a flexionar hacia arriba. Uno, espacio, dos, tres. Es importante Omar, como buscar el peso adecuado, ¿verdad? Claro que sí, en este ejercicio es muy importante cuidar el peso, tenemos la costumbre de unos chicos, a veces exagerar los pesos y tenemos una ligera flexión. Si involucramos lo que es la espalda baja, involucramos lo que son los hombros, y bueno, para evitar ese tipo de errores, es importante controlar un peso y una buena técnica. Al momento de hacer el movimiento excéntrico, inhalar y al momento de bajarlo, exhalar. Concéntrico, excéntrico, excéntrico. Ok. Por ejemplo, si en casita no tienen mancuernas, ¿con qué podemos realizarlo? ¿Con qué podemos trabajar? Bueno, podemos hacer este movimiento con quizás unas cubetas, podemos hacerlo con botes rellenos con arena. Y bueno, pues ahí en casita tenemos muchas otras cosas con que podemos realizar este movimiento. Ok, ¿qué vamos a seguir Omar? Ok, ya que ejecutamos las 15 repeticiones, por favor, vamos a tomar las mancuernas hacia el frente y vamos a hacer una elevación frontal. Uno, dos. Omar, fíjate que platicando con un médico, precisamente nos decía mucho sobre este tipo de ejercicio, que a veces el hombro lo elevamos más. O sea, decía él que siempre sería a 90 grados porque si no podías lesionarte el hombro. Tú como instructor, ¿cómo es que les dices tú a tus alumnos que es bueno realizarlo? Claro, siempre hay que cuidar, Denise, el peso y la ejecución. Yo mando el ejercicio a una altura arriba de la nariz y bajar con un peso correcto para evitar la lesión. Podemos tomar las mancuernas y elevar. Uno, abajo. Dos. Siempre, siempre cuidando la postura de la espalda y tener una ligera apertura en los pies, a la altura de los hombros, para tener una mejor postura y evitar las lesiones. Cuéntanos, Omar, por ejemplo, lo importante que tú sabes que a veces como que utilizamos la faja, ¿sí es importante realmente utilizar la faja en el ejercicio? Claro, llegando al gimnasio debemos de venir ya listos, se tiene que hacer un diagnóstico acorde a la diferente tipo de persona que vamos a trabajar. Muñequeras importantes para cuidar las muñecas, faja para controlar el peso y bien, una toalla para poder tener los aparatos con una mejor condición. Claro que sí, amigos. Pues ustedes saben, ¿no? Que de repente nos cuesta un poquito de trabajo, como que hacer ejercicio. Siempre la primera vez cuesta, ¿no? Siempre yo me acuerdo cuando conocí a Omar, yo lo conocí ya hace dos años, me parece, un poquito más quizá. Y sí, yo veía de verdad cómo él era disciplinado con la comida y con todo esto y de repente a mí me como que al principio sí cuesta un trabajo. Pero una vez que te decides, es como que ya no lo puedes dejar, ya es un hábito realmente y ahora es como que te cuesta dejar esa parte, ¿no? Claro que sí. Ahora, ya que terminemos este ejercicio, vamos a trabajar ahora con un movimiento que se llama lateral. Igual, vamos a colocar los brazos pegados al cuerpo y vamos a mover las macuñas hasta los lados. Vamos, uno, dos. Siempre cuidando la técnica y el tiempo de movimiento en el que se utiliza este ejercicio para evitar las agresiones. Tres, cuatro, muy bien. Podemos involucrar este pequeño circuito de movimientos con series muy básicas de cuatro series a doce repeticiones con un descanso de un minuto por ejercicio. Estos ejercicios van a ayudar a trabajar la tonificación frontal y lateral del hombro y bueno, en los primeros ejercicios, trabajar la zona del bíceps. Ok, perfecto. Pues la verdad sí, como cuando de repente trabajas hombro, a mí me pasa que cuando tú trabajas lateral, siempre aguantas un poco menos de peso, ¿verdad? Claro que sí, porque inhibimos todo el peso que tenemos a nuestro lado y solo trabajamos de manera que sobre el hombro lateral trabaje. Ok, perfecto. Sí, la verdad es que de repente sí está un poco pesado trabajar hombro, pero vamos a echarle ganas. Podemos concluir con estos tres ejercicios. Descansemos un minuto y lo podemos realizar cuatro veces. Ok, perfecto. ¿Con qué ejercicio vamos a continuar, Omar? Ok, dejamos los bancos, por favor. Y nos pasamos a la zona de la polea, donde trabajaremos diferentes tipos de helado del bíceps. Este ejercicio es muy importante a cuidar la postura, porque a lo momento de llegar al gimnasio nosotros exageramos con los pesos. Involucramos la espalda, involucramos los hombros. Entonces el ejercicio debe de ser enfocado a la zona que debemos trabajar. De esta manera, yo quiero trabajar la zona del bíceps. Pongo un peso que tolere. Vamos a abrir el compás a la altura de los hombros. Brazos pegados y vamos a hacer la flexión de los codos hacia arriba. Ahí trabajamos solo con la parte del bíceps. Cuidando la postura, trabajamos cuatro senos de doce de repetición. A ver, Denise, ¿me puedes ayudar, por favor? Ok. Ahí tenemos una ejecución correcta. Vamos a meter el dedo, por favor. Sí, sí. No involucramos la zona del hombro. No involucramos la zona de la espalda baja. Solo involucramos la zona del bíceps. Entonces, que es lo que yo quiero que trabaje, tienes que dar los pesos y tienes que dar los movimientos. Yo quiero recalcar algo bien importante, Omar, porque de repente a mí sí me ha tocado ver, sobre todo, no sé, pero como que los hombres de repente se quieren hacer como los rudos y de repente le ponen muchísimo peso y hasta como que le hacen las puntas así. Otra recomendación de este ejercicio es cuidar las posturas y lo más importante, cuidar el peso en que se realice. Ya sea principiante, novato o ya a un nivel experto, siempre cuidar el peso. Ok. Muy bien. Pues con este ejercicio, nosotros tenemos concluido nuestro trabajo de hoy. Podemos hacer un ligero circuito haciendo los martillos, los frontales, los laterales y bien cerrando con un curl de bíceps y polea baja. Claro que sí, pues la verdad es que fueron pocos ejercicios, pero realmente son muy efectivos. Yo los invito a que nos visiten también aquí en Bunker Fitness, porque pues la verdad es que los instructores les dan una atención muy padre, es una atención muy personalizada, ellos los acompañan desde el proceso. O sea, si tú eres de los que de repente apenas inicia en el gym, bueno, pues ellos están totalmente capacitados para ayudarte. Y pues bueno, también queremos agradecer a uno de nuestros usuarios. ¿Puedes venir, por favor? ¿Qué te pareció la rutina de hoy? Muy bien. Muy bien. Aquí la verdad tienen los mejores instructores, las rutinas están muy completas, están muy preparados. Yo llevo apenas ya más o menos una y media aquí en el gimnasio y la verdad me ha servido mucho tanto físicamente, la salud y los entrenamientos y las dietas. Los instructores son muy buenos. Ok, pues muchas gracias. Ya tengo aquí tiempo de conocerlo a él y sobre todo, pues bueno, que puedes hacer aquí muchos amigos también que te pueden ayudar a lograr tus objetivos. Y bueno, pues vámonos ahora con el doctor que nos va a hablar sobre lesiones. Él es el doctor Mario Acevedo y vámonos a ver esta cápsula que preparamos para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.